Bueno va Neider Moreno Especialista Novoa en dar 20 pasos adelante Partido contra Jaguares El hombre que iba a cobrar de Jaguares levantó la cabeza y lo vio a Novoa ahí al frente Y le va a pegar Neider, se prepara el número 7 para el equipo Santa Fe Ataca Aldair Se abrazan los dos arqueros Estatura de Aldair es notorio 1'94 Javi Es más grande pero tiene más experiencia el otro Si, castellano Y el grande tiene que anticipar un poquito más los movimientos Para compensar Le va a pegar Neider Moreno Se prepara Neider A sesionar sus guantes Aldair Neider Se prepara Neider Pierna derecha ¡Neider gol de Santa Fe! ¡Gol! ¡De Santa Fe! Primero de Neider Primero para Santa Fe ¿Por qué será que cuando celebran hay que inventar la madre? ¿Ustedes saben por qué? No sé Es que acabo de ver a Dustin Julio Raro eso, ¿no? Ahí está ¿Se da cuenta? No sé por qué celebrar y inventar la madre Además cuando ven que Saben que los están tomando por televisión Y saben que detrás de la pantalla hay un montón de niños No, profe Si no, ¿cómo vamos a educar? Pues, ¿qué hacemos? Le va a pegar Dorland Se prepara Pavón Después le cuento Bueno Por favor Atento está Castellanos Cobro de Dorland Autor de Del gol Le va a pegar Dorland Este hombre le pega como con un fierro esa pelota Vamos a ver dónde la pega Le va a pegar Dorland Eso también tiene su riesgo, ¿no? Sí, claro Pavón Pavón Dorland ¡Qué golazo! ¡Gol! Muy bien ¡Papón de Nacional! ¡Dorland Pavón! Que miren la malla que de pronto tiene un huequito por ahí Y lo ha hecho Dorland ¡Qué reflazo! Tiene que estar muy seguro Y él es un hombre muy seguro Sí, sí, sí Porque cuando uno escoge ubicación antes que fuerza Es mucho más factible acertar Pero cuando la fuerza es prioritaria es complejo Lo que pasa es que en este hombre que es un especialista hay ambas cosas Hay potencia y hay ubicación Muy bien Dorland Este era un momento brillante A ver, hay que debatirlo en el show Va Matías Castro Va Matías Castro Goleador en Grecia En la segunda griega Este sería su primer gol en Colombia, me imagino, si la mete Matías para rematar a Aldair Atento al arquero de Nacional Mati, 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 Mati ¡Lo atajó a Aldair! ¡Lo atajó a Aldair! ¡Ataja a Aldair Quintana! Este cobro De Matías Castro Y se puede ir al frente atlético nacional Con el siguiente cobro Se le veía en el rostro el temor, por no decirlo de otra manera Pero se le notaba ¿No? Se le notaba Es un hombre que ha jugado muy poquito Viene con chapa de goleador No conoce todavía el medio No conoce los arqueros Lleva en Colombia a mes y medio Fue una de las incorporaciones con libro de pases abierto De las últimas que tuvo Santa Fe Ya ese es un paso adelante de Nacional Que es el que tiene la obligación por nómina Y ahora le toca a Danovis Vanguero Esa responsabilidad Le va a pegar Danovis Olviden que Leandro Sabía atajar penales Danovis Le va a pegar Danovis Vanguero Se prepara Vanguero Piernas zurdas para el lateral izquierdo de Nacional Vanguero Vanguero ¡Qué golazo! ¡Gol! De Nacional Lo adivinó Por lo menos el lado del palo El arrojero Leandro Castellanos Pero la pelota iba muy arriba Muy arriba Complicado Sí, allá arriba a ese palo A ese no y al otro también Allá arriba es difícil Allá arriba es difícil Y tan ajustado el palo Abrió bien el pie Un golpe seco, golpe de Villarista Y la pone adentro Bien Danovis Dos uno Cuatro cobros Dos y dos Le va a pegar Kelvin Que fue el hombre más destacado en el partido de ida Aquí en Bogotá Aquí en Bogotá Sí, Kelvin Osorio Y Kelvin también Lo acomoda ahí para pegarle con su pierna sur Se acomoda el de ahí Kelvin no mira a nadie Al horizonte simplemente Se prepara Kelvin Le va a pegar Osorio 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 por encima Se lo comió Por encima el balón de Kelvin Osorio Y es el segundo que dilapida la gente de Independiente Santa Fe Viene ahora Nacional Para tomar el 3-1 La ventaja del 3-1 Muy fuerte Muy abajo Le pegó esa pilota Zona 1 La levanta Hasta ahora No solamente por el tema cierto Sino por la ejecución misma Mucho más diestros Más conocedores De la ejecución Los hombres de Nacional Y aquí se está dando pues Digamos que el cumplido Al presupuesto inicial Está ganando a esta altura El que más obligación tiene Porque es el que más tiene Va Jason Perea Le va a pegar Perea Pierna derecha Para esa horizontal de Nacional Camina, camina Perea Y adentro Gol de Nacional Gol De Nacional Jason Baila Y le quedan Bueno Aquí viene este Los tres tiros al mismo lugar Los tres tiros en ángulo de 45 Y al mismo lugar Ángulo de 45 Y al ¿Qué iba a decir, profe? Sí, eso le iba a decir Y de la mitad del palo Para arriba Siempre En la parte de arriba Siempre O sea Esto hace parte del estudio Claro ¿Por qué será? Porque es la fortaleza No solamente Los jugadores de Nacional Sino alguna debilidad Del arquero de Santa Fe De la mitad del palo Hacia arriba Todos los tres jugadores de Nacional Ahora De pronto De una pantalla más grande Se alcanza a ver el ángulo Pero en una pantalla tan pequeña A la hora de la información Puede escaparse cualquier tipo de detalle Va Aldair a pararse Señores Si esta no es de Santa Fe Si esta no entra Chao, papá Chao Pedrosa Atento el número 8 Mire Pedro Pedrosa ¡Ah! ¡En el palo! Chao Chao Clasifica Nacional Nacional Y espera el rival Entre el Deportivo Cali Y el América de Cali Bien por Aldair Y en esta última Pedrosa Dilapida el varón en el palo Y Nacional Clasifica Señoras y señores Los dejamos Con Eduardo Luisa En el relato Y los comentarios Campo Elías Terán Junior Y Farid Camilo Bondragón Para Deportivo Cali Y el conjunto americano Ha clasificado en los penales Atlético Nacional